Una persona muy trabajadora y ojalá y gane. Que es una buena persona, que es un hombre honesto, que es un hombre que yo pienso que va a cumplir todos nuestros deseos. Sabemos que es un buen candidato, yo creo que no se hizo mala elección con él. Lo vemos que es una persona sencilla, es una persona de nuestro estado, que sabemos que tiene compromiso y que nos va a dar a responder. El Gabriel es una persona honesta. Va a ver por los campesinos. Es una persona responsable, porque quiere a la gente, a la apoya y va a seguir apoyando. Perugén, 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 Perugén.